Disculpa a talanza, hoy he estado dando bastantes vueltas, de hecho compré esto, es una pulserita del Bola 8, ya quería comprarme pulseras Quedan con mi nuevo estilo realmente Entonces, hoy vamos a seguir con el KKKKatawa Choujo No, tengo que quitar esto, vamos, estoy en Joshatin porque realmente no tengo Este, o sea, no está la categoría en Twitch, pero vamos a estar aquí en Joshatin, en Joshatin Estamos hablando con Shisune y con Misha, Misha creo que se llama, Misha Este, que nos estaban dando un tour, ya fuimos a la enfermería, no recuerdo que más, conocimos a las chicas del Teletón, algunas Ya va a ser, ah, que pasa con la escolta, esto me hace sentir muy cómodo, no me hace sentir muy cómodo De hecho me hace sentir como un prisionero peligroso, siendo transportado por su celda Ah, recordemos que ella es sordomuda Así es, solo vamos a jugar una partida de reyes, ¿recuerdas? Recuerdo que ya me he puesto más o menos una voz como tipo Pinkie Pie, o sea, que hablaba muy rápido No lo sé, Misha, todo esto me parece algo siniestro, empiezo a pensar que al momento de sentarnos a jugar, matarán de pies y manos y me torturan Tengo una cortada, me corté haciendo ¡Preparé toasty pizzas! Ok, es una receta que luego tengo que ponerla, es Hacer una pizza, pero agarras unas tortillas, las fríes Les pones salsa de tomate de pizza, de ese tipo salsa prego Le pones queso gratinado Y ya le pones arriba el topping Yo las hice ahorita de jamón con champiñones Una puta delicia Ah, bueno, y las metes a microondas tapaditas para que se gratine el queso, pero ¡Oh! Es delicioso Ok Te harán de pies y manos, me torturarán hasta que has quedado de unirme al consejo estudiantil Bueno, eso es bastante improbable, pero una sí Por algún motivo simplemente parece ser algo plausible Llegar hasta donde el consejo estudiantil es algo tan sencillo como dar vuelta en dos esquinas de donde salimos ¿Tengo todo cerrado, por cierto? No, ok, voy a cerrar esto Ahí está ¿Qué? ¿Eso es todo? ¿Qué es lo que quieres hacer? ¿Eso es cierto, Hichan? Hichan ya tiene de las personas que cuando su vida se encuentra amenazada Él muestra la capacidad de dar arranques de velocidades sobrehumanas Ah, ¿su vida se encuentra amenazada? Su expresión sin cambio es sonriente Sin cambio, sonriente Misha le dice algo a Shisune, quien hace una cara desconcertante y se lleva las manos a su espalda Bien satisfecha consigo misma Misha finge sordera y taradea alegremente Detente, sé que me oíste, no tienes excusa a diferencia de Shisune Shisune abre la puerta hacia el salón del consejo estudiantil Es un salón sumamente simple, escasamente decorado, aunque es bastante espacioso Tal vez incluso un poco más grande que un salón de clases Hay una gran mesa rodeada de sillas en el centro Y un escritorio más pequeño prominentemente Colocado en la parte de atrás El cual asumo es de Shisune También hay algunos bancos y sillas apiladas a un lado Repuestos quizás Además de las mesas y sillas, el salón no tiene mucho más que ofrecer Solo par de archiveros y libros repletos de viejos registros escolares y documentos No hay mucho más De hecho, no hay nada más Este es un salón bastante sombrío Podría haber puesto aunque fuera una planta aquí dentro o algo Marihuana Pero lo más notable de que este salón no tiene son otras personas ¿Llegamos temprano? ¡No! ¿Qué quieres decir con no? ¿Acaso significa que nadie más vendrá hoy? ¡Sí! ¡Es correcto! Antes de que consiga preguntar por qué es el caso Shisune junta sus manos con una muy energética palmada ¡Ja, ja, ja! ¡Hichat, jugamos Riz! Vamos, lo prometiste, ¿no? Tienes que hacerlo ¡Ja, ja, ja! ¡Bueno, bueno, bueno! ¿Quieres saber las reglas? ¿Podemos explicarte las reglas? ¿Acomodamos todo? Mientras Misha habla, Shisune saca lo que parece ser un juego de mesa Detrás de unos archiveros y lo avienta la mesa De hecho, esto se ve algo interesante Después de que Misha pasara un poco más de tiempo De lo que ella preferiría Yendo a través de las bases en una guía paso a paso Algo vaga y confusa Shisune declara que el juego ha comenzado con un excesivo movimiento Cortando el aire con un brazo Y come una patata Misha se prepara Mueve uno de sus comandantes en guerra Directamente hacia esa Aquí está lista Come una patata Misha, la diosa del nuevo mundo No, perdón Shisune, la diosa del mundo Nuevo mundo Dato curioso No No, Dream Dream malo Dream malo Es que lo peor es que lo imaginé como un pedo inverso Me voy a mejor DJ Bunk A mitad del juego Mientras trato de cavilar Cómo defenderme contra el ataque de Shisune por dos frentes Ella rompe mi concentración Al golpetear sus dedos contra la mesa Para llamar atención Hichan, Chichan Quiere que sepas que estás tomando mucho tiempo para hacer un movimiento Chichan También dice que te dejará quedarte con Australia Si accedes a unirte al consejo estudiantil Pensé que este era un juego sin compromisos El solo hecho que ella cuelgue esto sobre mi cabeza como ofrecimiento Significa que ella sabe que me importa el resultado de este juego De todos modos No Hichan al mirar tu espíritu de pelea Pero si Y sería una dictadora benevolente Que perdonará a tu gente Si accedes a unirte al consejo estudiantil Y chicha Y chisune Se empieza a pintar un bigote Con su fútbol Me encanta la de pelo azul oscuro No habla Eres tan competitiva Chisune Ella parece tomarlo como un cumplido Com Teletón Katawa Shoujo No Esperaría que la Que la presidenta del consejo estudiantil Fue un poco más Magnánima 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 Y aparece no saber si significa la palabra Como se dice en el lenguaje de señas Así que hace hago un beso de papel Y lo escribe para chisune Quien a modo de respuesta Lo dice en el lenguaje de señas Para Misha Misha A pesar de sus dedos índices Contra sus cienes Como si tratara de físicamente Grabar la palabra en su memoria Me encanta esa carita Repetidamente Chisune Trae una ráfaga de gestos Misha Se ve intimidada Por el ritmo de gesticulación acalorada Ah Espera Más lento por favor Chichan 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 Dice que tú vas a perder Dile que abrazaré su imperio mundial Con mi rebelión Está bien Esos ojos suyos brillan con picardía infantil No mames Esa carita Tu pelo me recuerda A un compañero mío Y como lo traigo ahorita Es que no estoy peinado Como traje el sombrero Traigo un sombrero Que estoy ocupando mucho últimamente Todo el día Este Sí, 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 sí Ah, primera decisión del juego Primera decisión del juego Es una trampa Es más sensato Jugar de manera ofensiva Aquí Leeroy Jenkins Oye, a ver Realmente se está hablando de mí O tratando de engañarme Sin embargo No tengo nada más que perder Así que bien Podría intentar algo diferente Tal vez si despliego mis fuerzas Y trato de controlar más territorios Podría tomar la ventaja Si eso me parece concentrarse En conquistar naciones enteras Así que tal vez Pueda sacrificar mi dominio en continentes Para ganar países más pequeños Disculpen Las dos son sexo No Dream Dream Bonk Tengo que hacer la carta del bonk No recuerdo dónde anoté las cartas Bonk Este Están haciendo Vale la pena el intento Pocos horas después Termino perdiendo el juego De todos modos Si son a cosas De todos victoriosamente Y se permite agitar un puño Con cautela O sea, van a terminar en una abeja Poniendo su agüita En la flor Están jugando Un juego de guerra En todo caso ¡Eneg! ¡Eneg! ¡Viva! No necesitaré traducir eso Fue bastante claro No te pongas tan triste Hichan En verdad te estabas dando Lo mejor de ti Eso es lo que creo Sin embargo Algunas veces A veces estoy dándome lo suficientemente Bueno Si alguien sabe de eso Soy yo Lo hiciste muy bien Para alguien que acaba de aprender hoy Hichan Atacaste a Islandia Y a América del Norte Al mismo tiempo Eso es realmente muy osado Hichan está impresionada La barca de los grandes territorios Estas que están basadas Y pueden seguir hasta el final Te llevas la mitad del camino recorrido ¿No es genial? ¿Hichan? ¿Hichan? Sin embargo Eso no es suficiente Solo potencial es suficiente El potencial no tiene sentido Si no tomas el primer paso Eso no tiene sentido Si no contigo se ha pasado Quiero ver más Ah No se sigue cansando Quiero ver más Bueno Si tanto insistes No Pues eso es lo cierto Chichan Pero eso Es tan exigente Si designa hacia adelante Súbitamente Viéndose mucho menos juguetona Y más como la persona seria Que esperaba Que fuera desde el principio Hichan ¿Te gustaría oírte Al consejo estudiantil? En verdad Ella no es presionada de tiempo No es así Pero Está solo mi segundo día de escuela Así que estoy indeciso En comprometerme Con algo tan pronto Ni siquiera he echado un vistazo A otros clubs todavía Pero pasar el tiempo Con Shizune y Mija No parece como si fuera algo Que debería Ya lo hice en el club De literatura Y todo terminó De la chingada Tal vez Te hablo después sobre eso Está bien Pero espero No estás diciendo Solo eso Para no hacerlo sentir mal No, no En serio ¿En serio? Hichan Si vas a decir eso Estoy diciendo eso Definitivamente la verdad Y no puede haber Imaginemos que no Hichan Deja de consumir cocaína Inyectar terroina Que en este canal Somos sanos Y lo único que hacemos Es sirver el teletón Y culiar Alguien con prótesis Chicos ¿Cuál es el dolmo De un vegetal? ¿Cuál es la parte Más dura De un vegetal? Ay Es que Estas expresiones Son geniales O sea Que se siente Como si torciera El cuchillo En el video de mi derrota Lo he hecho Un vistazo a reloj Montando la pared Me doy cuenta De que he pasado Mucho más tiempo Esperando jugando Riz Stephen Hawking La silla de ruedas Cerca No mames Es que el puto Riz Tarda un chingo O sea El Riz Creo que tarda Mediodía Fácil Disculpan Creo que tengo que irme Quería ir a la biblioteca ¿No estará cerrada ya O sí? Si se arrasca la cabeza Y gesticula a Misha ¿Qué difícil puede ser Determinar si la biblioteca Está abierta? Hay un reloj justo ahí En la pared La silla de ruedas Es la parte más dura Un vegetal ¿Dónde debería estarlo? Al menos que la biblioteca Está ausente Creo que este es Creo que este es Lo correcto Chicha Creemos que la biblioteca Está abierta En el segundo piso No hay pierde ¿Quieres que además Vemos dónde está? Ah No Está bien Nos vemos mañana Adiós Adiós Un tramo Escargas arriba Me topo con un problema El pasillo del segundo piso Es una copia exacta De la tercera planta Sí, solo cambió la imagen Amplio, por supuesto Y simple Como son los pasillos Pueden serlo El problema es que El paradero de la biblioteca No es tan sencillo De terminar Como uno pensaría Los salones de clase Están marcados Con alfetreros Que indican A qué grupo pertenecen Pero luego hay una Apletora de salas Sin marcar ¿Es la biblioteca Uno de ellos? O solo está en la segunda parte En alguna parte Al final del pasillo Lo opuesto al segundo Elijo mi edición alzar Se puede dar una vuelta En la esquina Una puerta sin letrero Me llama la atención Cierto ¿Cómo marchan Los niños del teletón? Una puerta sin letrero Me llama la atención Porque no está cerrada Aunque tampoco está abierta Apenas entra abierta Para que pueda darme cuenta De que está abierta Y nada Hizao Hizao Aunque tampoco está abierta Apenas entra abierta Para que pueda darme cuenta Que está abierta Me pregunto Si la puerta Estará cerrada Tendría sentido Que la puerta De la biblioteca Estuviera abierta De manera iniciativa Y si bien Está precisamente No lo está Eso es suficientemente bueno Por lo menos Significa que alguien Está adentro Y puedo pedir direcciones Sin importar Cuál embarazoso sea Empujo cautelosamente En el centro de la puerta Con la punta de mis dedos Cada músculo de mi brazo Listo para retirarse En cualquier instante El cimiento De ser un extraño En esa escuela No puede salir de mi mente De tal forma Que de manera iniciativa Temo hacer algo malo Al entrar La puerta Chirría lentamente Como si se quejara Desde un profundo sueño Y es el poeta Sin embargo Es mucho más fácil De abrir De lo que había anticipado Iclándome hacia adelante Y asomando mi cabeza Cada vez más adentro Para llegar a ver El lugar Lo antes posible El dócil ¡Hola! ¡Hola! En mis labios Me es velozmente arrebatado ¡Mi bebé! ¡Mi bebé! ¡A esta chica me encanta! No sé Es que es la ruta Que ya hice Pero Esa tipa me encanta Esto no es lo que me esperaba ¿Qué hace Violet aquí? ¿Vaiort Evergarda? Sin pensar No dejo abrir la puerta Por completo Apreciando la figura solitaria Tomando el centro del escenario En una sala De lo contrario Abandonada La situación me roba la voz Dejándome de pie En la entrada Mirando a la hermosa chica Evidentemente Habiéndose tomado el tiempo Para evaluar la situación La chica gentilmente Baja la taceta Y abre sus ojos Pero no voltee a verme ¿Qué tal? ¿Cómo puedo ayudarte? Mirando directamente Frente a ella misma Los movimientos de sus labios Parecen romper Con el silencio Más que las palabras Aún así Es la suave y mesurada voz La que me recuerda Que ella Es un ser separado Del cuarto mismo No es ella Probablemente la chica Más alta que he visto En mi vida Sino además Entre los extranjeros Que he conocido Ella es supremamente Distinta Hola Disculpa la intrusión Es solo que estaba Algo perdido Si tengo un momento Para formar una respuesta Antes de hablar Cada acción que toma Se siente como si fuera Fuck Es que ya me desvelé Jugando el Sea of Thieves Este juego es buenísimo Tengo que grabar un día Para el canal Como si fuera Cuidiosamente coreografiada De antemano ¿Gustarías tomar asiento? ¿Le debería poner Voz de inglesa O no le pongo Voz de inglesa? O sea Sé que es inglesa Pero ¿Gustarías tomar asiento? No ¿Gustarías tomar asiento? Desperado y considerando Que me estoy entremotiendo Gracias Lentamente camino Hacia el asiento Frente a ella Mientras las chicas Descansa La taza de té Y el batido Sobre la mesa de madera Entre nosotros La manera en la que Ella no sigue Mis movimientos Son con su cabeza Y lo evidencia Es en la ligera Nebulosidad De sus ojos Significa que debe ser Por lo menos Parcialmente ciega Como Kenji Supongo que debe ser Mitad japonesa Mientras tomo Mi asiento Su compostura Me tomo un poco Con la guardia baja Este Su aire de relajada Confiado hace un silencio Algo enteramente Confortable El ambiente tranquilizador Es indiferente De la oficina Del consejo estudiantil Podrían comprar El drinkopoli Para hacer juegos De peda Mientras están jugando El monopoli Si dicen que está chido Tengo unas ganas enormes De jugar un juego de mesa Estoy viendo muchos juegos De juegos de mesa Y quiero comprarme Cartas contra la unidad Ese juego es una verga La mente tranquilizadora No es tan diferente De la oficina Del consejo estudiantil Es de suponer Que eres nuevo estudiante En Yamako Ah, sí Me acabo de transferir El día de ayer Tengo la cara De sensación De que mis patrones De habla No concuerdan Con su formalidad Y acentuada Por su moderada reverencia La cual me apresuro Igualar Antes de darme cuenta De la futilidad De la acción Soy Lily Sato Nos suena el apellido Sato Encantada de conocerte Ah, Hizao Hizao Nakai Asiente con la cabeza Uy, uy Vuelta a ser Estoy cansado Asiente con la cabeza Antes de hacer una demanda En dirección aproximada De su taza de té ¿Gustarías una taza de café? Ah, seguro Por más que me dola No puedo mantener el paso De su formalidad En los actos Ella siente con amabilidad Tomando el pedido De con calma Sin decir más Se levanta a la silla Y prepara una segunda taza de té De una colección de suministros Puesto al árbol un estante Un rosa aquí Un rosa allá Su mano izquierda Menudo tocándolo Con ligera este lado De cualquier contenedor En el que esté vertiendo Para hacer un proceso Que ha seguido Docenas de veces antes Mientras que lindo un poco Para ver a un lado De su espalda Ella parece usar Un largo y delicado dedo Para medir la cantidad Correcta del agua De la taza Una cosa es ver Las diferentes discapacidades Estudiantes de mi clase tienen Pero otra muy diferente Es ver cómo es que Todos logran adaptarse Shizuno y Micho No tienen ningún problema Trabajando juntas Para comunicarse conmigo Y la misma Lili Parece tener soluciones alternativas Para problemas Que nunca había pensado Aunque me siento un poco culpable De que ella haga todo el trabajo Parece contenta De seguir el procedimiento Correcto De ofrecerte Una taza Preparándote Y bien Su uso breve Me saca De mi observación silenciosa ¿Qué salón En el que buscabas? No es común Que se sea visitado Después de clases Ah, la biblioteca Shizuno y mi Quiero decir Unas compañeras de clase Me dijeron que estaba En el de esta planta Termina de verter Agua en la taza Y asiente Un golpecito metálico Proveniente de la taza Indica que este Está siendo revuelto Soy consciente De la genialitaria Hamakichi Al igual que La mayoría de los estudiantes Que estén con ellas Significa Estudiantes Que estés con ellas Significa que estén En el grupo 3-3 ¿No es cierto? Así es En el salón de ciencias Con Muto Pendejo ¿Qué? Ella suelta Unas resillas Antes de colocar La cuchara Sobre el estante Y caminar lentamente Hacia la mesa Y tazas El ratillo en mano Él es todo un personaje Imagínate Y era agradable Como la mayoría Esta imagen Está chida Luego de poner Luego de que pone La taza de té En la mesa La sujeto Con suavidad Y tomo un sorbo Soy más Un bebedor De café Pero este parece Un momento Particularmente malo Para mencionarlo Ah Está tomando té Sin embargo El aroma Es bastante agradable No creo que vaya A ser difícil Ingerir Gracias Tiene un sabor Bastante bueno Ella sonríe Y rápidamente Hace una seña Frente a su cara Dili Por favor No decido De ser tan formal Me encanta Me cae muy bien Dice esto A pesar de su manera De hablar Sumamente educado Bueno Esta chica Me gusta O sea Con tanto diseño Como la personalidad Que le pusieron Pero considerando Como es mi personalidad Súper mega explosiva Creo que chocaría Un chingo Supongo que debería Tratar de preguntarle Sobre ella Ya que realmente Parece como si estuvieran Haciendo cargo de mi Así que ¿De qué grupo eres? Me imagino Que eres uno Del tercer año Es correcto Esto era el grupo De tres dos El cual está En la tercera planta Al igual que el tuyo Es invadido Por Miyagi Joder Y es específica Específicamente Tanto por los estudiantes ciegos Como por los parcialmente ciegos Ya ve Él fue Y es Él es yo veo ya veo que quiero decir disculpa siento ganas de afofetearme a mi mismo sin embargo viendo su rostro ella no parece molesta en lo absoluto vaya vaya necesito cambiar tu forma de hablar por causa mía ah seguro disculpa creo que en verdad te estoy mostrando lo nuevo que estoy por aquí un entorno como este sería un gran cambio así que no te puedo culpar por eso aunque no se puede decir lo mismo de todos muchos han llegado a asimilar su condición una categoría que le incluiría a ella parece ser sin duda me bastante dispuesto a cambiar de este tema en particular sigo con otro bien desde aquí a menudo tomar té es un lugar muy agradable pensando en ellos ese salón podría ser su versión del lugar detrás de mi escuela donde me gustaba comer almuerzo vengo aquí con frecuencia durante el almuerzo mis deberes como representante de grupo no dejan suficiente tiempo para un club oficial así que una amiga y yo usamos este cuarto para tomarte representante de grupo eh comparada con Shizune y sus ademanes y gestos habitualmente parecen ser casi por completo puestos mi transición es franca y tiene una tenacidad feroz y me parece relajada y tranquila casi distante ahora que lo pienso ella podría ser de ayuda para tener una visión menos sesgada de los clubes escolares ¿qué tipo de clubes hay para unirse? los populares son el club de atletismo el cual usa el campo cerca de la escuela durante las horas de almuerzo el club de béisbol el club de lectura en un salón cerca de la biblioteca aunque también hay varios pequeños tal como el club de arte y el club de música ah, yo me uniré al club de música en un momento en que me encuentro tan solo queriendo recuperarme apresurarme a unirme a un club de inmediato parece poco agresivo me pregunto si esa escuela tiene la misma regla que mi vieja escuela ¿es obligatorio pertenecer a un club? no, no lo es nunca es recomendado ay, bien es un alivio en verdad he bajado mi guardia junto con esta chica para haber dejado salir tal cosa el hecho parece producirle un poco de gracia no queriendo que mi té se enfríe porque por fin empiezo a beberlo mientras Lidia hace lo mismo ¿cómo no? güey, el té frío y el café frío son la gloria no le hago feo al té caliente ni al café caliente pero prefiero mil veces un café frío o un té frío que un café caliente no sé siempre he sido muy fan al ver hacia la ventana sobre su bombo no toque la luz que entra en el salón tiene un distinto tinte naranja qué bonita imagen incluso aquí el tiempos no se detiene o el tiempo se ha ido con rapidez ¿disculpa? cierto ella es ciega desde luego no puede ver el atardecer ¡hijo de puta! es todo lo que parece que el sol comienza a ponerse eso parece una sorpresa para ella supongo que haber perdido la nación del tiempo lo siento Hizo no era mi intención entretenerte en tu camino a la biblioteca por tanto tiempo reacciona con pruditud para disipar su preocupación no, está bien la biblioteca aún está abierta ¿no es así? ella hace una pausa y toma un momento para pensar en ello realmente es algo que debía haberle preguntado a Chizuna cuando estuve la oportunidad pero creo que realmente Lily puede saber en cualquier caso es cierto está abierta hasta las seis y media de entre semana una mirada rápida de mi reloj confirma que tengo tiempo suficiente para llegar creo que me retiraré en ese caso ha sido un placer charlar contigo Lily ella sonríe asiento con la cabeza con firmeza sus manos elegantemente cruzadas sobre la mesa frente a ella fue un placer oh, ahora que lo pienso ¿gustas que te muestre dónde está la biblioteca? no sería capaz de pedir más ayuda debería poder encontrarla sin problemas bueno, a menos que mis habilidades de navegación me fallen ¿dónde está mi agua? ah, aquí está ay, pero ya lo tengo bueno, ah no hay problema iba a una charla con la biblioteca de cualquier mano iba a charlar con la bibliotecaria de cualquier modo podría presentarlos esto se pone cada vez mejor es muy difícil negar su oferta si estás segura entonces sería grandioso gracias mientras se levanta para seguirme toma con la mano un recto bastón retráctil que había deslizado dentro del asa de su bolsa sobre el suelo comparado con el bastón del chico de mi grupo tenía el de Lily se ve más delgado y largo el de él debe ser para soporte mientras que el de ella debe ser para navegación justo llegamos al pacífico salón y entramos al pasillo vacío camino a la biblioteca lado a lado reduciendo mi velocidad de mis pasillos con cuidado para coincidir con ella lentamente caminamos a través del pasillo no nos toma mucho tiempo llegar a la puerta del cuarto de aspecto cálido aparentemente situado en el centro de la planta en lugar de alguna de las alas primero las damas ella da una sonrisa de aprecio por el gesto y va adelante mientras entramos a la izquierda está en el mostrador de madera de la biblioteca y la biblioteca propiamente dicha a la derecha eclisa con facilidad la biblioteca de mi antigua escuela con el aroma distintivo a viejos libros dándole lugar casi a un aire de viejo mundo parece que no hay muchos estudiantes aquí considerándolo ahora no es de sorprenderse probablemente estar en el patio de la escuela o en los dormitorios choco ¿estás aquí? le dice el aire ya que la biblioteca de la persona parece no estar presente por supuesto no lo puede ver ¡hisao! ¡eres un hijo de puta! ¿sabes? o sea es como si alguien llegara sepa tu condición y dijo como que ¡ay! estás tan guapo al verte se me paró el corazón ¡no seas cabrón! la verdad es que parece tener resultado ahora golpea el mostrador por abajo seguido de un gemido silencioso ¡no es cierto! el origen de aparecer en la bibliotecaria rápidamente se arrastra hacia afuera y rebota para arriba con dirección extremadamente rígida ¡hola! ¡hola Lili! ¿cómo? ¿cómo? ok otra vez ya no la voy a poner tan tartamuda ¡hola Lili! ¿cómo puedo ayudarte? no ¡hola Lili! ¿cómo puedo ayudarte? su voz es forzada no entiendo fallar sonar casual mientras se frota la parte de atrás de su cabeza pendeja ha sido un putazo buenas tardes ¿qué fue lo que acaba de ocurrir? escuché un sonido extraño no es nada solo me golpeé la cabeza verás se me cayó un borrador bajo el escritorio mientras me estaba buscando se me cayó un lápiz y mientras estaba buscando las dos cosas llegaste y me sorprendiste ¡ay Dios! se ve muy alta si fuera más chaparra sí diría que sería como que es perfecta me causa mucho terreno ¿te encuentras bien? lo siento no podría saber un poco está bien está bien discúlame por haberte preocupado ay es muy tierno esto no es nada cosas pobres no han sucedido ahí es rápido permitir las disculpas de Lili tratando de casi frenéticamente hacer un lado posibilidad de que hubiera algún inconveniente con que ella se golpeara la cabeza contra el mostrador sí ahora es cosas malas ocurrido tío por favor para toda la verga que chunco la chica jugueteó nerviosamente con sus dedos mientras Lili no parece no puedes ver ¿verdad Lili? no puedes ver no puedes ver ah este yo estoy aquí sí ya lo sé esa es expresión de preocupación entonces mueva algunos papeles sobre el mostrador sin ninguna razón un poco más baja que Lili repleta de antajos y pecas una mirada muy preocupada parece encajar perfectamente en una fiesta cajizao ah Lili ¿recibiste mi mensaje? ¿recibiste mi mensaje? ¿mensaje? sí te lo mandé por señales de humo y te mandé cartas y te mandé oh ¿y si no? ah ¿los libros importados que ah ¿los libros importados que llegaron? así es así es finalmente llegaron no puedo creer que haya tomado tanto tiempo pero a mi taza de versión parcialmente por haber logrado cambiar el tema estoy seguro se percata de mi por el rabido de ojo y se congela por completo cuando lo hace oh oh no discúlpame por no haberte notado antes necesitas sacar un libro regresar no lo siento lo siento va cayó la manera en que puede cambiar de ánimo con tanta rapidez es un poco perturbadora viene conmigo Shuko él es Hisao una estudiante nuevo Hisao ella es Shuko la arquitectaria de la escuela encantada de conocerte Shisao Shisao bien Shisao encantada de conocerte también Shisao durante el segundo ella visiblemente intenta grabarse el nombre de la meta para no olvidarlo a mi no de Shuko hacer los arreglos para importar libros extranjeros en braille para mi ay que bonito te gustaría contenerle un poco a Shisao sobre la biblioteca la estudiante de Eli se encuentra con la expresión de abyecto terror yo por favor no puedo no sé en qué podría estar interesado él esta es demasiada responsabilidad esta tiba sufre de ansiedad como que esto es algún tipo de responsabilidad no lo entiendo pero su objeción es tan sincera que no dudo ni por un segundo que ella preferiría destriparse a sí misma aquí mismo que decirme dónde están las novelas ligeras pero así que hay muchos libros en braille te voy a salvar el día preguntando la primera cosa que se me viene a la cabeza parece funcionar al menos de manera parcial ya que Yuko parece no precisamente relajarse pero por lo menos un poco menos tensa bueno creo que como la tercera y cuarta parte de la biblioteca de Yamaco está en braille o en audio tiene sentido dado todos los estudiantes ciegos que hay por aquí sí es solo eso ¿cómo está la biblioteca es tan grande por empezar? bueno nos llegan muchos libros nuevos regularmente porque la biblioteca está adecuadamente dotada puede que sea el por qué gastan más en libros nuevos que en mi sueldo soy poco que voy a moltearme y luego yo soy quien tiene que organizar y achivarlos todos por favor sálvame de su esclavismo es muy complicado y pesan tanto me sería poder dejar este trabajo un silencio muy cómodo le sigue a esta revelación de base de información iré a revisar los porcillos entonces si no les molesta posiblemente es lo mejor que todo si ella no continúa hablando conmigo muy bien interesante Yuko podrías darme esos libros si me tienes inconveniente mi primera impresión fue la correcta la biblioteca sorprendentemente grande peseando por los estrechos pasillos estudio los lomos de los libros en orden aleatorio ocasionalmente deslizo uno hacia afuera para leer la nota publicitaria llevándolo conmigo si se ve bueno en unos pocos momentos tengo una pila respetable de libros en mis brazos supongo que nunca estaré sin opciones aquí la normalidad de la biblioteca se asienta dentro de mi claro hay libros con letras grandes en braille esparcidos por doquier pero es lo que es una biblioteca es como si el apacible ambiente del cuarto donde bebí té junto con Lily se hubiese filtrado con nosotros hasta acá a menos de que haya estado aquí desde un principio algo sobre ello me tranquiliza como antes llegó al final del pasillo y encuentro una colección de escritorios colocados para estudio o lectura personal sin embargo llegando un poco más allá descubro un rincón agradable y silencioso al fondo mientras que resto la biblioteca tiene a los usuales estudiantes sentados en un escritorio y hasta leyendo durmiendo furtivamente la parte de atrás está prácticamente abandonada mirando alrededor veo a quien reconozco sentada en uno en uno de varios puff la chica cabello oscuro de mi grupo la que se escabulló fuera del salón antes está leyendo un libro manteniendo cerca de su cara lo cual hace verse como si estuviera realmente interesada en este por la manera en que actuaba ese día la tenía catalogada más como una delincuente que como un ratón de biblioteca de hecho su misteriosa aparición de la clase levanta todo tipo de porqués en mi cabeza la intriga se tardaron cuatro años para que te muestren la biblioteca hay mucho texto en esta casa la intriga flota serena pero con seguridad es que ahorita estamos conociendo las chicas o sea realmente hacia la superficie antes de que lo sepa estoy caminando rumbo a la chica misteriosa de cabello largo le echo un falta conocer a dos chicas más supongo que no hay nada malo en presentarme como lo haría con cualquier otra persona esto me conviene a clase después de todo toma asiento y dejo mis libros a un lado la chica se sobresalta mirando temerosamente hacia mi por debajo del flequillo esta es la primera vez que la veo así de cerca debajo de su largo de su flequillo puedo ver una parte de su rostro al menos una tercera si no es que la mitad se encuentra severamente cicatrizada mis ojos inmediatamente traídos hacia las cicatrices inconscientemente asomándose más allá de su cabello hasta encontrarse con sus ojos por un segundo me asombro y desvió la mirada al libro de sus manos antes de darme cuenta de que volteara al otro lado probablemente solo emperaría las cosas me toma demasiados segundos calmarme y encontrar una razón de por qué caminé hacia ella ok creo que primero sería disculparse porque si se espantó disculpa no era mi intención asustarte está bien además está bien la chica en verdad no parece estar bien pero lo dejo pasar así que te molestas si me siento aquí ella parece estar muy densita si está bien o no sentarme pero finalmente siente solo un poco como siento a su lado y se esconde detrás de su libro la vida de pi nunca he escuchado de él la historia del que viajó y que se encontró en una balsa con un tigre está muy chida esa historia y bien disculpa otra vez por asustarte soy Hisao levanta la vista de su libro y te digas un poco antes de responder no sé estamos en la misma no sé esa es la voz de Hinata su rueda de hablar es poco natural y tan silenciosa que apenas puede oírse en la callada y no te no 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 culiarte chicas el teletono con disparillas independientes emocionalmente el juego yep de alguna manera creo que mi impresión de ella de una delincuente estaba equivocada ¿tú crees? rejisto la tentación de decir que es un bonito nombre solo por tener algo que decir pero en serio es lo único que puedo pensar me siento como un idiota todos aquí deben estar acostumbrados a ser diferentes unos de los otros y aquí estoy yo sintiéndome molesto y alborado por este tipo de cosas no dejes que interrumpa tu lectura yo solo le echaré un vistazo a estos libros si no te molesta ella siente ligeramente y deja salir un pequeño suspiro alivio contacto social así que trato de leer las cubiertas y introducciones de los libros que escogí ella sumerge su rostro en el libro un silencio y cómodo nos consume mis ojos todavía deambulan en su dirección y escabullo miradas a su cabello suelto y las cicatrices que esconden después de un tiempo me doy cuenta de que está haciendo lo mismo y solo pretende sumergirse en la vida de Pink su mirada sin embargo no es fuera nada inquisitiva va de un lugar a otro rápidamente como un conejo asustado cuando nuestras miradas finalmente se encuentran a reacciones de cadenas es imparable si fuera más guapa y un poco más lista what the fuck se levanta con fuerza el pup y toma aire con profundidad yo yo me tengo que ir a hacer algo tengo que ir a hacer algo ay Hanako iba a decir Kinoto si probablemente Hanako ranke corres el mostrador se ranke como del liebre me tomo tan sorpresivamente que no lo hago y trasera ya está que me lleva buena ventaja pero cuando llega el mostrador ella no se ve por ningún lado Lily y Yuko se encuentran charlando felizmente sabiendo que no podía alcanzar a Hanako porque cuánta me acerco a las chicas oigan no vieron no notaron una chica pasar corriendo por aquí tal vez tal vez como se veía cambió largo y oscuro un poco tímida tenía bueno algunas cicatrices en su rostro no estarás hablando de Hanako o si si es ella la vi leyendo y traté de hablar con ella pero creo que la asusté o algo parecido oh dios Yuko si me disculpas será mejor que trate de encontrarla claro yo lo guardaría hasta que vuelvas que está ocurriendo lo siento tendría que explicártelo en algún otro momento seguro entonces nos vemos después que carajos Lily agarra apresuramente su bastón y sale con prisa en la biblioteca me imagino así huevos huevos o sea corriendo pero con el bastón pegando a todos lados si básicamente Silvi con pelo negro iba a decir pero menos pero menos culiable pero no 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 si juegas este juego sin censura no 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 dejándome solo con Yuko creo que nunca me acostumbrar a este lugar ¿acaso ha sido algo malo? ¿qué fue lo que hiciste? nada yo solo estaba buscando un libro y entonces tuve ese arranque y salió corriendo lo más ofensivo que se me ocurre se pudiera haber visto hacia su dirección en un par de veces bueno ella es una chica muy tímida tienes que ser muy cuidadoso alrededor de ella puedes ser muy nerviosa creo y no estoy acostumbrado a hablar con otras personas ¿no es eso un poco extraño? me pregunto me pregunto simplemente si es como es ella supongo Yuko no suena muy convincente por otra parte tal vez esta simplemente sea la norma por aquí no tiene sus propios problemas de lo contrario no estarían aquí pero ¿cómo debo tratar con esas personas? forzarme a mi mismo a actuar demasiado casual me hace sentir falso como si tuviera que hacerme el ciego ante los problemas como si tuviera que hacerme el ciego ante los problemas como Lily que es ciega si ya sabes que no puede ver nada o sea cuando puedo ser así no lo va a ver Yuko se muestra muy nerviosa sabiéndome como si quisiera estirar algo sobre ello pero se resiste hijo de puta creo que son los problemas si tú solo si lo sientes de esa manera creo que ella no tiene buen sentido de autocontrol me hace sonreír y ella se sonroja fuertemente ¿qué? ¿acaso eres estúpido? no, no, no sonó realmente sensato supongo que se hace lo correcto te trata más de mí que de cualquier otra persona ninguno de nosotros tiene algo que agregar así que Yuko llena el silencio moviendo papeles en el mostrador lo malo de ser imperativo es que siempre estoy jugando con algo normalmente traigo algo en la mano o algo así me distraigo muy fácilmente ¿entonces algunos libros? ¿deberías cerrar pronto? ¿encontraste algunos libros? ¿deberías cerrar pronto? quiero decir esta biblioteca debería cerrar pero yo tengo que hacerlo este tipo me cae muy bien espero que eso no sea demasiado inconveniente para ti ah, oh, sí quiero unos libros pero los dejé por allá porque ah, bueno solo iré por ellos busco mi pila abrazo trata de pescar en mi bolsillo la llave de mi puerta ¿como? no pues no 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 pero después todas mágicamente están en silla de ruedas con rastros de comb dream dream malo dream no no dream malo Creo que es Kenji ¿Quién es? Me doy la vuelta para ver quién me está hablando Es Kenji, parece que está de un ánimo amigable Aunque la luz reflejada en sus antejos Y la oscuridad le da un aspecto siniestro Soy solo yo Eso lo obliga a hacer una pausa Y lamer sus labios nerviosamente ¿Quién es yo? Mejor no es con él llamado yo ¿Eres algún tipo nuevo otra vez? Sí, también su voz es tensa y rápida Sí, pero ya nos conocimos Ayer No lo creo, recordarían que conocí tan solo ayer ¿Cuánto fue eso? ¿Qué día es hoy? Y te estoy dorando, ¿está bromeando o qué? Demuestra que nos hemos conocido antes Vives al lado del pasillo, eres Kenji ¿Qué ha llegado a un salto atrás de sus ojos Y ya eres de una pa' yumate? Te voy a apabullarte, te voy a apabullarte Te voy a apabullarte, te voy a apabullarte ¿Cómo sabes mi nombre? Polición, esto solo puede significar una de dos cosas O bien, nos hemos conocido antes O estás diciéndola O estás diciéndola verdad Y yo simplemente no puedo recordarlo O eres un espía Haz una pausa Un espía psíquico Su ojos se mueven con rapidez a mi alrededor Tratando de echar un vistazo a mi habitación Aunque es difícil creer que pueda ver algo A través de sus cruces anteojos Se está en el mismo pasado Estramiglable a maníaco en menos de un minuto Ay, no soy psíquico ¿Cómo voy a saber eso? No puedo oler Me cae muy bien Es el de Grim Pindor ¿Se supone? Al menos se viste como Que ni apunta a mi cara con un dedo de manera condenatoria ¡Aaah! ¡A diferencia tuya! Ya detente, hombre Nos conocimos ayer ¿Qué te pasa? ¡Vivo aquí! ¡Mentira! Si piensas que te puedes pasar por Pasar por Hisao Porque estoy ciego Legalmente Estás muy equivocado Ni siquiera te pareces a él Quiero decir Él pareció es muy, muy ligero Tal vez a la distancia Pero, ¿a quién quieres engañar? Quiero agarrar por los ojos Sacudirlo Me fruto los ojos Y los dejo salir Un gran suspiro ¡Quédate ahí! Se acerco un poco Un poco de interés a la vez Me quedo quieto No sea que me agreda físicamente O puedo que pueda hacerme mucho daño Incluso si lo intentara ¡Oh! Espera Ya lo veo ¡Maldición! En verdad eres tú Suspirando de nuevo También una vez más Para asegurarme Doy un paso atrás Por si acaso ¿Qué pasa viejo? No te ves muy bien Creo que algo ha hecho mal ¿Qué crees que anda mal? ¡Hijo de tu puta madre! No lo sé Me acabé de pasar algo estúpido Algunas cosas estúpidas De hecho Incluso si descuentas esta No consigo entender bien A las demás personas aquí No tengo idea Si se debe a mí O si se debe a ellos No sé por qué Estoy siendo hasta Kenji Tampoco es como si Nunca hubiéramos tenido Algún contacto Naukis Eso es duro amigo Siento haberte llamado Un espía psíquico Y todo eso Pero no me puedes ser Demasiado cauteloso Es la dura realidad En la que vivimos Naukis Lentamente comienza a pensar Se fue oyendo de mí Fue mi culpa en verdad Creo realmente No estoy acostumbrado A todo esto aún ¿Una chica? ¿Una linda? Linda es una pregunta difícil Tenía buen cuerpo Y cabello realmente hermoso Pero el rostro Es que Las cicatrices Wey No me ponen O sea Hizao el ojete ¿Para qué alguien se metería Al teletón Sin contar A las discapacitadas Quitarle las brotas A su abuelito? Dream Estás muy turbio Oye Estás muy muy turbio Oye Supongo que esto podría ser Cualquiera de las dos A mí me pareció linda Me pareció tierna Realmente Necesito comprarme otro mouse Esa va a ser mi prioridad Ahorita Era linda Sí Linda Supongo ¡Lo sabía! Hay muchas chicas lindas Aquí Una cantidad extremadamente Desproporcionada Creo que son los oscuros secretos De esta escuela ¿Qué? Intenté advertirte Hombre Pero ¿Acaso escuchaste? No recuerdo Ninguna advertencia Como esa Perdón Es mi fe cocaína Además ¿No eres menor De la Dream? ¿Oscuros secretos? La cámara Ya lo sabes De los secretos Sí Oscuros secretos Extremadamente oscuros Como un agujero negro Ahora todo ¿Qué número de chicas En esta escuela Es un poco Es un poco Pero notablemente Mayor que el número de chicos Es como 60 40 Volta a izquierda Y mira la distancia Hacía nada ¿Por qué es así? Quiero decir Que el ojo El ojo no entra nada No parece ser tan malo Pero Es todo un 20% ¿O no pensaría Que la escuela Con una cantidad de mujeres Como esa sería El sueño de todo hombre ¡Pero no! No me acordé De tu rampa De drogas Yo ya tenía la cocaína En la mano Lo que estoy a punto de decir Te puedes sorprender De tanto que tu cabeza Volará en mil pedazos ¿Estás listo? No sé a dónde va esto Pero no creo que Me pertene mucho Si le corto ahora Tengo 190 años No No estoy listo Sin contar el 19 Llega apenas a girar la perilla Desde que Kenji Empiece a hablar de nuevo Mostrando que en realidad No le importa Si mi cabeza Volará en pedazos Creo que esta escuela Es un campo de batalla El sitio es una Infiltración femenina Esta disparidad Esta disparidad Es el número de mujeres Es una clara señal De que tan lejos han llegado Si acaso esta guerra fría Se torna caliente Tendrá su prioridad Tumérica Solo tres caramosa En la eterna guerra Contra las fuerzas feministas Están en todas partes En Japón Las mujeres esperan En número a los hombres Es una repartición De 60 a 40 Pero no es solo Cuestión de tiempo Hombre Primero empezaron Pidiendo derechos Ahora hacen marchas Para que no las maten Luego que sigue Dominación del mundo Me van a furlar Incluso En Estados Unidos Las mayoría Son mujeres Con un pelo Están fortaleciendo Sus números En el pasado momento De fuerza militar Siempre señalan La clase ya más calada De que van a agarrar Inmediante Ese tipo Vota por el Vanway No entiendes Están deseando El aborto gratuito Para matar Los hombres Desde el vientre Y así Tener más acciones De guerra Y poder matarnos No lo entiendes El feminismo Es una grama De Adolf Hitler No sé Qué chicas Estoy diciendo Japón es solo El primer paso Nuestra economía La rompe la cara A los demás Y el país es pequeño Y está aislado Sin embargo Es una noble parte Del pacífico En términos de valor político El blanco perfecto Son astutas Como desesperarse Las mujeres Pronto El día llegará Cuando La voz de Calle Viene de manera inquietante Es por eso Que no debes confiar en ellas Te atarán Y te arrastrarán Ah sí El bondage No es muy fuerte Pero Y luego te matará Tal como me mataron a mí Terminarás justo Como yo Oh Al demonio No puedo evitar Dejar escapar eso Oye ¿Qué diablos significa eso? Tú lo dijiste Yo no Es lo mejor Que se me ocurre ¿Y? No se supone Que digas algo así Malida sea Gran grosero ¿Dónde estaba? Oh sí La inmensa conspiración feminista Basta Detente Ya te perdí Allá por quien sabe dónde Por ahí por infiltración feminista Demasiado difícil de seguir la pista Está bien Tengo unas gráficas Y demás cosas en mi habitación Y títeres Te gustan los títeres Hola chicos Hola chicos Hoy vamos a aprender Lo que es Y no es La violación Abuso sexual Sin títeres ¿No te gustan los títeres? Está bien Pero las gráficas Sí están bien ¿No? Habla energéticamente Respondiendo casi antes De que termine yo de hablar Moviendo sus manos De forma animada Mientras continúa despotricando Eso es demasiado extraño La tenía catalogada Como relativamente normal Pero está claro Que estaba equivocado Alguen Alguenmente amigo Solo pensando En cómo se siente Ser el último hombre cuerdo En un mundo de locos Kenji Bruce en sueño Viéndose profundamente disgustado ¿Quieres decir que eres tú? Eso no puede ser Porque yo soy el último hombre cuerdo En un mundo de locos Ese es mi sueño No puedes simplemente Robar el sueño un hombre ¿Qué diablos? No pueden haber Los últimos hombres cuerdos Y malditaré toda la parte De último Y esa parte Como que es algo importante Solo puede haber uno Como en esa película extranjera Donde solo podía haber uno Bueno digo la verdad Tengo dos años Donde podría haber uno Pero al final Solo queda un tipo Porque ese era el punto Nunca había visto Alguien hablar Tan aceleradamente Tan a defensiva Sobre absolutamente Nada Me acuerdo Que durante un tiempo Para hacer reír A las personas Había hecho un personaje Que se llamaba Memo Memo Que lo que hacía Es que agarraba Y hacía lo mismo Que Kenji Bueno pero menos extremo Es que era por ejemplo Que hablaba así Entonces Yo me ponía a platicar Por ejemplo Un tema Pero que por ejemplo Los temas también Otra forma de decirle La música Y la música es bonita Por ejemplo Yo toco la guitarra La guitarra tiene cuerdas Pero no son cuerdas vocales O sea Es como de que Haces un tema Y vas hilando Y hilando Y hilando Y hilando Y era muy divertido Ya 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 casi acabamos Ya casi acabamos Aguanta Dream Aguanta De cualquier modo Si esperas aquí Puedo ir por mis gráficas También tengo una lista De otras oscuras Y complejas conspiraciones Que guardan en esa escuela Enmarañadas como Rápido Termina mi analogía por mí Sea mi compadre Me voy a la cama Es extremadamente tarde Eso no suena como una analogía Pero como sea Me agrada Parece que es un buen tipo La mayoría de gente No entiende lo que estoy hablando Cuando trato de explicar La inmensa conspiración femenina La negación es algo terrible Hasta luego Me van a palmar en la espalda Y luego se desvanece Dentro de su cuarto Tan rápido y tan silenciante Que parece como si Ni siquiera hubiera abierto la puerta Más bien caminando Justo a través de ella Como un fantasma No sé si puedo digerir Por completo Lo que acaba de suceder Así que me doy vencido Y solo me voy a mi habitación Quitándome los zapatos Antes de caer de cara a la cama Me lleva un tiempo Relajarme Y levantarme Para poder comenzar la tarea Es porque las habas Se sienten confortables Y frescas contra mi vejilla Se sienten bien Solo acostarme ahí Con los ojos cerrados Esas escuelas Como algún tipo de isla Extravagante y surrealista Está aislada En la cima de una montaña Y cada persona Es más extraña Que la anterior Parece que simplemente No puedo encajar Que ironía Uno pensaría Que encajar En un lugar Que está hecho Para personas Que no pueden encajar En otro lugar Hizau 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 Parece que simplemente No puedo encajar Hizau Hizau No estoy esforzando demasiado De hecho Iróricamente Me acuerdo más De los personajes Y de la escena Tricolinas Aunque diga eso No ayuda para tranquilizarme Las palabras se quedan resonando En mis paredes vacías Sin embargo Supongo que no es tan malo Como esperaba Este lugar es en verdad Más una escuela Y menos un hospital Pretendiendo ser una escuela De lo que había esperado Aunque no fuera más que eso El escenario es hermoso Abro un ojo Viendo mis libros escolares Y frascos de píldoras Acomodados lado a lado Sobre mi escritorio Tal vez este lugar Sea demasiado Como una escuela normal Y después de todo Me siento cansado esta mañana Probablemente porque justo ayer Fue un día muy agordador Encima de eso Desperté más temprano El escenario Después de hablar Chizun y Misha Comienzo a hacer el trabajo Como nos fue indicado En el pizarrón Según parece Este día va a ser pesado Aunque no tengo problemas Con eso ahora Chizun y Misha Puede ser que vengan encima Tratando de sacarme una respuesta De estos programas De diarremal ¿Qué? No entendí esa Chizun y Misha Puede que se vengan encima Qué rico Chizun y Misha Puede que se me vengan Ense Tengo cinco años Disculpa Tratando de sacarme Una respuesta Si así ha sido O no unirme Al consejo estudiantil Incluso si ha sido Solo un día No me extrañaría Que lo intentaran Y no tengo una respuesta Para ella Si lo hicieran Así que esta situación Es conveniente para mí Agarraron diez minutos Después de que empezó La clase Hanako entra Y todo más cierto Pero nadie la mira Joder Tengo sueño Ya ahorita vamos a acabar El maestro Ni siquiera comenta Sobre su tardanza Él sin embargo Nos detiene para decir Que formaremos grupos De nuevo Quiero la cabeza Y veo a Chizun y Misha Me están mirando Chizun me da una sonrisa Que es tan linda Como amenazadora Esta es una sonrisa Que dice Ya te tenemos No te escapatoria Hichan Parecía que estamos Contas otra vez Viva Viva Hichan se inclina Hichan hacia un lado Mientras Chizun Empuja su brazo Más cerca del mío En verdad Ya no es escapatoria A menos de que Brincara por la ventana Brincar por la ventana No es la mejor opción Por desgracia ¿Qué pasa Chichan? ¿Hichan? Oh Hichan ¿Has estado pensando Lo que dijiste ayer? Dijiste que me estaría Haciendo un nudito Con ojos con aquel ¿No? Está bien Hichan Estuvimos hablando de ello Y después de que te fuiste Sería grosero Esperar que nos tuvieras Una despuesta tan pronto ¿Cierto? ¿Cierto? Soy tan feliz Que ustedes dos Soy tan feliz Que ustedes son Capaces de risa Costa mía Incluso más contento De saber que ustedes Saben que tan locas Pueden estar las dos Aunque Aunque eso ha terminado Chichan devuelve rápido Su modalidad seria Y golpetea La tarea Con el dorso De la mano De forma que Por de más drástica E importante Imponente Cuando al fin veo Las ocas Casi todo es Solo lectura En realidad Solo hay dos problemas Casi quiero decir Sobre Como a su apuro Empezar Parece ser demasiado Considerando La poca cantidad De trabajo De hecho Si suene Probablemente Sabe que tan poco es Y simplemente No le importa Parece que el volumen De trabajo No le interesa Tanto como el hecho De que haya trabajo La cantidad real No es importante Ella guarda todo Con el mismo nivel De ambición Mi roleo Le dejo Mi mirada Vagar Alrededor del salón Y encuentro Hanako Probando su suerte En la resolución De los problemas Parece que está Trabajando sola Me recordo Haberle visto Trabajar Con otras personas Antes Recordando lo tímida Que es Es esperarse Oye Esa chica de allá ¿Eh? ¿Quién Chichan? Ella Hanako Por ella ¿Acaso siempre Trabajas sola? Creo que sí Chichan ¿Me sientes mal Por ella? ¿Por qué estás sola? Solo estaba pensando Que quizás podía Trabajar con nosotros O algo No No creo que Esa es una buena idea Chichan ¿Por qué no? Chichan No se lleva bien Con ella ¿Por qué? Misha le saca La vuelta A la pregunta Soltando una carcajada Que suena bastante extraña Es nerviosa Pero aún tiene ese tono Cantarín presente En todo lo que ella dice Pues ¿Por qué no Chichan? Entonces Ya se dio cuenta En nuestra conversación Y hace que me percato Otra vez De cómo es que Misha Ha estado traduciendo Todo lo que ella Ha estado diciendo Todo este momento ¿Qué Chichan? ¿El amigo de mi enemigo Es mi enemigo? Eso no suena muy severo Eso suena muy severo No voy a decir eso Esta tipa Lo dijiste De todas formas Lo sé Chichan Está bien Si nos escuchas Me pregunto Si esta es la manera Que Misha Tiene de mantener Las cosas parejas Ya que sin ella No podría ser capaz De entender nada De lo que dice Chizune Y viceversa También es por eso Que ella está traduciendo Todo el tiempo Para que nunca haya La conversación En la que Chizune Quede fuera Como sea Ya deberíamos empezar Con los problemas Chichan Terminamos con tiempo De sobra Y decido preguntar Si hay alguna otra alternativa A la cafetería Ya que francamente La comida hasta ahora Me ha sido mediocre Eso hace que Chizune Y Misha Comienzan a discutir Entre ellas Sobre sus restaurantes Favoritos Todo está en el centro Así que no creo Que haya tiempo Para ir hasta allá ¿Y qué con la cuenta? ¿Están ayudando Solo por diversión? Tal vez Parecen tan distraídas Por eso Que ni siquiera Se dan cuenta El inicio De la hora del almuerzo Miro sobre mi hombro Hacia la pared De atrás del salón Parece que Está estudiando Sus notas En la clase pasada Es un espectáculo Curioso Todos los demás De la clase Parecen estar ocupándose En la hora del almuerzo Se le están Socializando Chismeando Recomodando Sus bancos Los que tienen Cajas Son muertos Mezclándose Mi amigo Es mi amigo Negativo Más negativo Da positivo Sí Pero este caso Es El amigo De mi enemigo Es mi enemigo Platicando ¿Ves que si es Hitler Esta tipa? Con todos los demás Solo interrumpidos Por breves periodos Para comer Pero cuando veo A Juanaco Se siente como si yo Fuera el único Que la puede ver Casi como si ella Fuera invisible Como escondiéndose A plena vista La estará acosando O se está hiliando El resto de la clase Por decisión propia La veo mirar Sobre su bombo Hacia la entrada Trasera del salón Ahora que lo pienso No he volteado una página Desde que empecé a verla Supongo que está esperando Alguien ¿Qué hacer? Vamos a dejar Esta decisión Para el próximo stream Yo creo Porque ya Llevamos una horita Nada Vamos a continuar Quiero continuar Ir a verlo con Genaco Estoy haciendo mal Por haberle hecho Ir ayer Así que Será mejor Que diga algo ¿Qué tal? Genaco Bueno Al menos recuerda Mi nombre Oye Solo quería Disculparme Por lo de ayer No era mi intención Asustarte Ni nada Es solo Que soy nuevo Aquí Y pensé Que debería Llegar a conocer A mis compañeros De clase Cuando me arranco el dedo hacia arriba Para verme en otros tiratrices una vez más Y la quemadura con esmática Lo peor es que su peor enemiga es inglesa Entonces Supongo que es arte Que uno apenas puede entreverlas desde el lado Del salón Pero que sean tan notorias de cerca No, no fue la culpa de nadie Como que eso lo pasó Así que estás esperando a alguien Te vi volteándose la puerta antes Sí, no, Lili Oh, te refieres a Lili, la chica ¡Quitado! ¿Cómo pongo una votación aquí? Sí sabe la chica ciega que no puede ver Y que no puede mantenerse por sí misma Y que si le estoy pintando dedo no va a saber nunca quién es Sí, o sea, igual me llevo bien Me llevo con la vieja a la que le puedo decir pendeja en la cara Porque no escucha O sea, tú que pareces que te pasó un carro encima Porque tienes toda la marca roja de las llantas Este... Misha que parece que se pasó un... Tiene un pasón por... 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 De cocaína ¡Ah! Sí Mis amigas ¡Es un hijo de puta! A la cosa lo siente como respuesta Y no puede... No puede evitar el preguntarme Si definir gente a través de sus discapacidades Es un Fox Pass De la mejor... La peor clase O es simplemente normal aquí No sé que es un Fox Pass Supongo que vas a explicar Por qué Lili se iba corriendo atrás de ella el día de ayer Parece ser una chica de habla ¿Son amigos ustedes dos? Sí Oh Como diciendo que ella parezca Ella vuelve a revisar sobre su hombre Creo que las estoy poniendo nervioso otra vez Espero no estarte inquietando en este momento No, no No es eso Solo que es más fácil Si Lili no viene Oh ¿Por qué es difícil moverse por el salón? No realmente La mirada de Hanako pasa por sobre mi hombro y hace Chisune ¿Chisune? Hanako siente una vez más ¿Qué hay con ella? ¿No se llevan bien? Hanako se acude a la cabeza Claramente eso es algo que no tiene habla Tiene sentido de una extraña manera que Chisune y Lili no se llevan bien ¡Sí! La conversación de tramas sería poco menos que imposible Es lo suficientemente difícil hablar con Chisune a través de Misha Incluso cuando puedes ver las manos de quien está hablando Hanako está tan concentrada en Chisune que soy yo el primer a notar que Lili está en la puerta Oh, ya está Oh, ya está aquí Hanako se da vuelta para confirmarlo Hanako, buenos días ¿Está la presidenta aquí? Así No me dejaré concha una mirada sobre su sombra Estoy seguro que si fuera algo de lo que quisiera De lo que quisiera que supiera Me lo diría Es tan solo mi tercer día aquí Debería estar haciendo amigos No averiguando el por qué las personas son enemigas Aún así es un poco gracioso encontrarse con Con que en esta escuela tienen pequeñas riñas Justo como mi vieja preparatoria Aún así la gente es más tolerante hacia los demás ¿Y todavía se van a molestar los unos a los otros? Hola Lili, ¿cómo va todo? Lo siento por haberte hecho correr el día de ayer Oh, vaya, ese es Hizao No me había dado cuenta que estabas aquí No me viste venir, ¿verdad? Parece que ella está un poco apenada por ser tan franca frente a mí Disculpa Lili, pensé que te habías dado cuenta No, no, está bien Hanako Hizao, por favor, no te preocupes por lo ayer Fue tan solo mal entendido Si tú lo dices, todavía estoy entendiendo este lugar Bueno, pienso que encontrarás a la mayor parte de la gente aquí Mucho más tolerante que en otros lugares Si te sientes un poco confundido, por favor, no deshacerme preguntas Seguro, lo recordaré Ah, Lili Lili hace un pequeño gesto de reconocimiento Lo siento, Hizao, pero debemos irnos Justo ahora, justo ahora Hanako en verdad no se ve del todo cómodo aquí Y Lili todavía parece un poco avergonzada Me pregunto si mis disculpas realmente tuvieron algún impacto ¿Les molesta si las acompaño a los dos? Sé que las estoy forzando un poco Pero Lili hace una pausa y todavía sonriendo Estoy seguro que podríamos darte cabida ¿No, Hanako? He vuelto a ver a Lili y luego a mí Y luego se pone tensa con los ojos bien abiertos Muy bien, ¿nos vamos? Estoy seguro que Lili no haría esto con tanta facilidad Si viera con asustadas, se ve Hanako Pero ya no puede remediarse De gliar después del trato ha sido aserrado Solo causaría conmoción y problemas Así que partimos los tres juntos Lili camina al lado de la pared Dejando que su bastón golpete suavemente contra esta cada tanto Hanako está justo a su lado Tan cerca que está prácticamente semiabrazándola Mientras camina A pesar de que esto debe dificultarlo mucho caminar Lili dice inmover En el momento en que vamos a desginar al pasillo Algo me golpea el pecho Con la fuerza un tren de vapor Hanako lanza un pequeño chillido Y mi visión se oscurece previamente Y aquí vamos a dejar el capítulo de hoy Aquí vamos a dejar el capítulo de hoy Sí Bueno chicos Eso estuvo muy chido Me la pasé bastante bien con ustedes Haciendo bromas de todo tipo No sé cuál va a ser la portada de este video Estoy entre tres básicamente Estoy entre Este Hizawa el hijo de puta Este El HDP Este Lili Este No Este La guerra fría Creo que va a ser la guerra Creo que Creo que Creo que se Se va a poner algo así como Como Un grito de guerra Algo así Alguna vez Ahí voy a ver Bueno chicos Vamos a hacer una raizinha Vamos a hacer una raizinha Para terminar ¿Quién está? Mira Black Love está jugando Gartiphone Ah Está pan de fresa Está pan de fresa Está pan de fresa Está pan de fresa Vamos a hacer Pan de fresa Chicos Nos vemos Me la pasé súper bien con ustedes Espero que les haya gustado Bye bye Ay Está jugando Pokémon Bien Inicia Raid Nos vemos ¡Adiós! 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 ¡Adiós!